Esto es una protección para la mano Si nosotros agarramos una motosierra acá, esta te está protegiendo a vos Cuando se rompe esto, pasan tres cosas Se rompe el captor, porque salió la pieza retenida de cadena Porque salió la cadena Después se rompe la tapa Y después puede rompernos el tanque de combustible Y ahí va a ser un daño económico Porque cambiar una pieza de esta vale 70 pesos Cambiar una tapa de arranque, o una tapa de cadena Ya debe valer mil, mil y pico Pero ya cambiar un tanque de combustible es un precio más alto Casi todo, ¿eh? Casi todo eso Entonces, lo que se recomienda, uno es por seguridad cambiar esto Si en algún momento llega a saltar una cadena Porque las cadenas saltan, las cadenas se pueden enredar Y las ramas que más te hacen saltar son las ramas finas No las ramas gruesas Cuando están cortando la rama finita, ahí es donde las cadenas saltan Esto se cambia, y es muy sencillo de cambiar, pero se cambia con un tornillo nada más En la rama fina, tiene mucho espacio de cadena y poco espacio de corte Entonces siempre cuando están terminando de cortar, y por ahí si se apretó y demás Se mete la ramita debajo de la cadena Y las cadenas ceden, ¿no? Nosotros por más que estiremos la cadena, ahora vamos a hablar lo que es afilado y tensado de cadena Por más que estiremos la cadena, cuando toma temperatura vuelve a ceder y demás Entonces, una cadena no es que no se va a romper O no se va a saltar de la máquina Puede saltar, la cadena puede estar de más tirada, puede saltar también Tenemos que tener en cuenta que siempre el uso seguro de la máquina Y que el mantenimiento de la máquina en cuanto a reemplazo de perno captor y demás sea correcto Entonces nosotros vamos a trabajar seguros Como uso de la máquina, de las motocicletas siempre es recomendable trabajarla lo más cerca del cuerpo Por dos cosas, uno es el peso, cuando nosotros trabajamos cerca del cuerpo la máquina descansamos mucho más el peso de la máquina Y lo otro es la seguridad Y las máquinas, las motosierras siempre se trabajan con la mano izquierda sobre el manillar Y la mano derecha sobre el comando de aceleración Lastimosamente si hay alguien que es zurdo y quiere trabajar así ¿Cómo haces zurdo? ¿Cómo haces zurdo? Trabaja así ¿Cómo haces zurdo? ¿Cómo haces zurdo? Mucho, claro, se tienen que adaptar La motosierra es medio egoísta Pero si trabajamos de esta manera estamos dispuestos a la espada Entonces nosotros nos quedamos en un corte que nosotros vayamos a hacer Si vamos a trabajar así Se nos llega a pasar un poco el corte y vamos derecho a la pierna En cambio nosotros si estamos trabajando acá es mucho más seguro porque la espada está del lado contrario Si se nos llega a pasar un corte nosotros vamos a hacer esto Ese es el diseño de la motosier Por ende la espada siempre va a estar de aquel lado Otro Eso más o menos lo que son mantenimientos básicos que se pueden hacer Ahora, siempre se recomienda En cuanto a cuando vayamos a cargar nafta o combustible Que carguemos siempre el aceite de cadena antes que el combustible ¿Por qué? Porque si nosotros nos olvidamos de cargar aceite de cadena Y cargamos combustible la maquina arranca Pero el desgaste del equipo de corte es excesivo En cambio si hacemos viceversa y cargamos el aceite de cadena y no cargamos el combustible La maquina no va a arrancar Entonces nos vamos a esperar que tenemos que cargar nafta Pasan eso En lo... Pasan mucho... Esto viene en aceites de cadena Vienen aceites para cadena que son lo ideal para lubricar esto y preparado para eso Si nosotros no tenemos eso Podemos usar un aceite con suplemento 1 Un aceite con un 40 Pero siempre tratemos de usar un aceite limpio Si usamos aceite negro Lo que hace... Tiene mucho riesgo de desgaste El desgaste va a suener Pero tiene mucho riesgo de que se tranque la bomba